¿Qué es la obra de Gipson? ¿Qué es la obra de Gipson? Hay características muy particulares. De manera muy específica, en el Valle de México, lo que nos dice Gipson, por ejemplo, es que el sistema de encomiendas, la mayoría para la década de los 70s del siglo XVI, ya se había extinguido. Sin embargo, la encomienda de Catepec junto con otras cinco, me parece que comenta Gipson, continuaron las que fueron dadas a perpetuidad. Pero como lo vimos en el módulo pasado, mucho por la importancia de Catepec, en este caso, como nos comenta la maestra Teresa, pues porque no le fue otorgada cualquier hijo de vecino. Le fue otorgada la hija de Moctezuma. Y bueno, esa es una de las excepciones del por qué la encomienda en Catepec duró hasta prácticamente principios del siglo XIX. Y bueno, nosotros esperamos con ansia cuando termine ese documento, estamos seguros de que va a aportar mucho al conocimiento, no solo de la historia local de Catepec, sino de toda la región del Valle. Y de la encomienda como institución muy particular, que bueno, sirvió de bisagra en algunas partes cuando llegan los españoles a México, ¿no? Nosotros vamos a poder ver, poder darnos cuenta en las sesiones siguientes con la maestra Guadalupe, como la encomienda solo fue una institución que en muchos momentos fueron a la par de otras instituciones, digamos, de índole civil, como el corregimiento, como esta parte de los pueblos y las carceras. Entonces, pues bueno, yo le agradezco a la maestra y le agradecemos a la maestra. Y ya paso la palabra para aquellos que tengan alguna pregunta, pues con gusto la contestar a la maestra. A particulares, a conquistadores, incluso a propios indígenas. Y entonces, esas tierras que se van a empezar a... Por ejemplo, un particular que empieza a tener tierras en merced o en concesión, digamos, de la corona. Entonces, esas tierras son las que van a empezar a formar las haciendas. O sea, las haciendas son simplemente grandes extensiones de tierra. De hecho, lo vamos a ver, pero el primer lugar en donde aparentemente se nombra la palabra hacienda es justamente en Chiconauta. Entonces, sí son cosas así como muy distintas. Y acerca de los códigos de vestimenta, como mencionó la maestra Tere, que hay muchos a lo largo... Principalmente hacia, digamos, hacia 1550, 1560, empieza a haber muchas solicitudes de indígenas, digamos, hacia la corona, pidiendo privilegios. Privilegios. Privilegios pueden ser las mismas encomiendas, puede ser tierra, muchas cosas. Pero una de las cosas que piden es que tengan la posibilidad de usar el don, el nombre, el don, la palabra don antes de su nombre, ¿no? O sea, recordamos, como dice la maestra Tere, que ya estaban bautizados con un nombre y con un apellido español, ¿no? Que generalmente, los padrinos que bautizaban, también lo vamos a ver un poco después, pero bueno, los padrinos que los llevaban a bautizar a los primeros conquistadores, les daban su nombre, incluso su apellido, ¿no? Entonces, como también los españoles traían ese uso en Europa del don, pues entonces aquí los indígenas lo pidieron, ¿no? También, pues la diferencia entre el avestimiento, o sea, los indígenas usaban taparrabos, usaban guaraches, y los españoles, ¿no? Los españoles traían armaduras sobre su ropa, pero las armaduras era imposible utilizarlas aquí, porque, pues simple y sencillamente, era un terreno distinto, un clima distinto, y las armaduras eran para una ocasión específica, que era el tiempo de la guerra, digamos, ¿no? Entonces, pero ellos usaban como un tipo de, digamos, como calzón bombacho, zapatos cerrados, medias, que no son más que calcetas largas, ¿no? Y propiamente camisas, y entonces los indígenas también piden ese tipo de cosas, ¿no? También se les concede, y se les concede, o sea, piden usar, digamos, el título del don, piden montar a caballo, ¿no? Piden usar armas, y piden utilizar, poder vestir a la usanza española, son los privilegios indígenas que les va a otorgar la corona por pertenecer a la nobleza antigua, ¿no? A la nobleza anterior a la conquista española, o sea, no va a ser cualquier indígena, obviamente, el que pueda pedir esos privilegios y el que pueda acceder a ellos. O sea, van a ser solamente unos cuantos que son justamente los herederos del Tlatoani o de, pues, toda la familia del Tlatoani, ¿no? Pero hay muchos, muchos, muchas cartas, muchas solicitudes, hay un volumen que se llama, pues, que se llama así, Miletios en Lucha, está editado justamente por el INA, y son, es una colección de cartas de indígenas del Centro de México, o sea, porque no es exclusivamente del Catepec. Ni en el Catepec se encuentran, obviamente, muchos casos, este, que son solicitudes expresamente hechas por los indígenas para, pues, para pedir privilegios, para pedir privilegios, ¿no? Perdón, Lupita, y entonces tampoco se podría hablar de que la encomienda presenta una relación, si no presenta una relación de continuidad con la encomienda, que es posterior, perdón, con la hacienda que es posterior, tampoco podríamos hablar que es una institución medieval como el feudo, o sea, no, no es, como tú dices, no es una cuestión de tierras. Lo que pasa es que también eso nos han enseñado mucho, que el feudo es, que es tierra, y el feudo era trabajo también. Entonces, si habría una posible relación. Sí, sí hay posibles relaciones, sí hay posibles relaciones, porque en la Europa medieval, ¿no? El tributo es, digamos, perdón, la renta de la tierra es, no es otra cosa que el tributo, ¿no? O sea, es un señor que posee la tierra y los siervos, ¿no? Que le trabajan la tierra, que le sirven la tierra, o que le, la servidumbre, los que le sirven la tierra y que le dan una renta feudal. Pero la diferencia fundamental, o bueno, una de las diferencias es que en el feudo medieval, ¿no? Es que, obviamente, que ya están cristianizados, o sea, ahí no hay que cristianizarlos, ¿no? Entonces, el señor se compromete a que vivan en esa tierra y a darles una parte, o sea, a darles comida de esa tierra, ¿no? O sea, el señor, por eso se entrelazan tanto en la Europa medieval, el señor con los siervos, porque el señor está comprometido a darles su sustento de esa tierra, ¿no? Y aquí no. O sea, aquí los indígenas trabajan la tierra y tienen la obligación de darle tributo al encomendero. Y son, como dice la maestra, son cantidades que a veces parecen exageradas, de verdad, ¿no? O sea, yo acabo de leer un documento del siglo XVIII, donde de verdad son, o sea, miles de pesos, ¿no? O sea, son 90 tributarios y si a 90 tributarios les tocan 5 pesos cada uno, pues entonces haz la multiplicación. Y más eso, pero cuando dice la maestra, cambia de especie a metálico, ¿no? Pero no siempre fue tajante, tajante el cambio. O sea, una cosa es lo que dicen los mandamientos virreinales y otra cosa es la frase que nosotros conocemos como Acátece, pero no se cumple. Entonces, una cosa es que digan que ahora te tocan peso, pero otra cosa es que circulen los pesos, porque es muy difícil que en mediados del siglo XVI o finales del siglo XVI circula el metálico tal como lo conocemos ahora, ¿no? O sea, no había bancos, había una incipiente casa de moneda, que ustedes la conocen en el actual Museo de las Culturas, ¿no? Que era la casa de moneda y que no fue sino hasta, pues realmente mediados del siglo XVI. Entonces, ¿cuál es la forma de circular? No, 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 no hay medios de expedición de circulación de las monedas. Entonces, era más fácil, por supuesto, al principio, la tributación en especie. Y eso es como el adote, ¿no? O sea, se tasa el dinero, pero lo que se entregan son bienes. Sí, 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 porque a lo mejor cinco gallinas equivalen a un peso. Entonces, a lo mejor se puede decir los documentos, el problema de los documentos es ese, ¿no? O sea, que dicen, va a entregar 10 pesos, pero no entregaban los 10 pesos. O sea, entregaban lo equivalente a los 10 pesos. Y lo equivalente podía ser un costal de maíz, tres gallinas, cinco huevos. O sea, y los documentos no se pueden, no se alcanza a visualizar a menos que esté expresado. Gracias. En sus inicios, ¿cómo fue o cómo fue la transición de la encomienda a la hacienda? Porque si hay diferencias marcadas, ¿razones que obligaron a ese cambio? Es que no hay transición, no hay transición entre la encomienda y la hacienda, porque la encomienda es el trabajo. Y la hacienda es la tierra. Así es. La cuestión es que cómo se dio este cambio precisamente de, quizá de administración o de, ¿cómo se le podría llamar? Sistema económico, porque al fin y al cabo son sistemas económicos. ¿Alguna razón así de peso como para quien ha dicho, hoy no nada más vamos a checar o vamos a recibir el producto del trabajo, sino también vamos a ver ya otras cuestiones más, como sería la posición de la tierra, etcétera, etcétera, no lo sé. Lo que pasa es que todo se tenía que distribuir de alguna forma. O sea, la corona española tenía que distribuir todo de alguna forma. Tenía que distribuir tierras, tenía que distribuir agua, tenía que distribuir indígenas, y de una u otra forma lo tenía que hacer. Tenía que ver quién trabajaba la tierra, porque además no nada más era la tierra, sino trabajar la tierra, el trabajo de la tierra. No era nada más trasladar a los indígenas de un lado a otro, sino construir la iglesia, construir la casa del gobierno, construir... O sea, fueron sistemas que lo más elemental fue que la corona empezara a conceder cosas. Y esas concesiones fueron justamente la encomienda en el caso del tributo, ¿no? Las tierras y el agua, en el caso de las mercedes, pero el repartimiento en el caso del trabajo indígena para las obras de carácter civil y eclesiástico. O sea, son como instituciones diferentes, en las que sí, verdaderamente me estoy adelantando la siguiente sesión, ¿no? Pero son instituciones que, digamos, nosotros ahora las conocemos como instituciones, instituciones políticas, instituciones gubernamentales, pero son instituciones que en este caso la corona va a definir bien, son sistemas bien definidos para poder poblar, porque no solo, o sea, es poblar y sobrevivir en lo poblado, ¿no? O en los territorios nuevos, porque como dice la maestra, o sea, imagínense, llegan aquí los españoles y son choques de veras brutales, brutales, ¿no? Y no solamente por parte de los españoles, sino por parte de los indígenas. O sea, imagínense los indígenas con esta vestimenta y ver de pronto a los españoles que vienen montados en caballo, que eran animales que no había en América, ¿no? Y que venían con armaduras y de pronto bajarse desde los caballos, al principio creían que eran unos solos, ¿no? Entonces, de pronto ven que se bajan, ah, pues no son unos solos, o sea, son dos cosas distintas. Es una cosa que es el caballo y otra cosa que es el hombre, ¿no? O a lo mejor es un dios, porque al principio creían que eran dioses, ¿no? Entonces, son como instituciones diferentes en términos, digamos, que van a tratar de activar una economía propiamente virreinal, ¿no? Virreinal, pero que son instituciones que van, que principalmente tienen como objetivo regular el sistema de poblamiento y cómo sobrevivir o cómo vivir en ese poblamiento de esas nuevas tierras a las que llegaron, ¿no? Ahora, si me permites, Roquita, hay una… La figura de la institución de la encomienda en algún momento entra en contradicción con los intereses de la corona. Sí, por supuesto. Sí, porque lo que él era… Los tributarios, en vez de entregarle, vaya, a la corona, lo que podría ser como el Estado, se lo entregaba al encomendero. Ahora, en una región como el Valle de México, donde efectivamente, como comenta la maestra, existía el encomende de Xochimilco, en donde había, ¿cuál? 20 mil tributarios, entonces, imagínense el poder que podía tener el encomendero. Entonces, por eso, la encomienda en el Valle de México dura muy poquito. O sea, está de que se les da a los conquistadores, que se tasa primero una generación o dos generaciones, y después, definitivamente, salvo las excepciones que comentaba la maestra, se extingue. Pasa la corona. Pasa la corona. Porque no podía haber dos instituciones que fueran contrarias. Entonces, sí, es muy interesante tener eso en cuenta, que fue una institución en transición. Y hay un libro muy interesante, que si bien no habla sobre la región del Valle de México, pero sí nos permite hacer un análisis comparativo de cómo se manejó la encomienda en otras partes. Es un texto de René García, que es sobre indios, territorios y poder en la provincia de Matlatzinca, que es en la zona de Toluca. Ahí la encomienda duró más tiempo, tenía otras características, pero porque no estaba tan poblada como la región del Valle de México. Entonces, de entrada, si no intentemos hacer una comparación entre, por ejemplo, encomienda y hacienda, pero ni siquiera entre encomienda y pueblo, entre encomienda y corregimiento, es otra cosa. Ni siquiera como algo que le sucede. Son cosas diferentes que van como por caminos separados, aunque en algún momento están en el mismo tiempo, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Yo le dije en qué me basaba. Y que, pues ojalá, me gustaría que vieran los documentos, en que sacan un nombre y para el historiador, el ex-historiador, pues queremos saber más sobre eso. Yo pienso que la historia es como un rompecabezas. Y cuando vamos uniendo cada cosa, nos da mucho gusto a nosotros. Ah, ya voy a ir por este lado. Y les decía yo que cuando empecé a trabajar esto, media hoja era de Catepec. Entonces, ahora ya me da gusto que ya hay muchas, muchas ponencias que he dado con todo lo que he encontrado, pero no nada más en los documentos. Tengo que ver el contexto. Si es verdad lo que, como dices tú, que está diciendo lo que pasa y que otros autores han escrito algo relacionado, como él dice, busquen en Toluca, acerca de Toluca, se encomienda, que es diferente, pero nos da claves. Sí, para la dote también leí mucho para ver cómo era la dote. Y sí se daba. La dote en el matrimonio y encontré la dote en el paragonja. Entonces, ya esta persona, Ruiz Medrano, dijo esto. Sí se está coincidiendo. ¿Sí? Y también lo que les dije, que la persona que dijo, no es cierto, no se vende las encomiendas. Y digo, pues era una excepción de Catepec, sí se vende. ¿Sí? Y encontré aquí, aquí está el documento. Y me dijo, yo no leo. Pues ya lo discutimos. Pero sí, el documento tiene razón. Tenemos que estar siempre, siempre aquí con dudas. ¿Será cierto eso que dice aquí? Ah, pues voy a buscar más. Y voy a buscar en tributos. Voy a buscar, si es el Archivo General de Indias, pues ahora voy a buscar el Archivo General de la Nación. Y en indios, en tributos, en tierras. Y todos nos van dando un contexto. Y ahora queremos, Lupita y yo, que nos manden a España. Porque nos trajeron nada más el conche ese. Y a lo mejor hay más de Catepec allá en España. Pero queremos un año que nos manden. No tuviéramos tanta suerte. Ah, ya salió. A ver, me levantaba la mano. No, te falta la diferencia entre las palabras. Ah, sí, sí, sí. Pero por qué es importante. Sí, él lo va a también decir. Mira, la palabra indio es una construcción social. Sí. Cultural. ¿No? O sea, lo que conocemos, que nos dicen desde la primaria, porque Colón pensaba que iba a llegar a la India, y a la gente se le dijo indios, ¿no? Sin embargo, este término tiene, está cargado, o sea, el término indio es una construcción social para las personas que vivían aquí, ¿no? Y fue una parte de homogeneizar la diversidad cultural que existía en territorios americanos. De manera muy particular, y nos podemos dar cuenta en los textos que revisemos, que cuando menos hasta el siglo XIX, hasta el periodo de independencia, era muy común referirse a los nativos como indios, ¿no? La construcción de indígena es una construcción que ya se da a partir del periodo de México independiente. Y ya se habla sobre los mismos, pero ya se le da otro tipo de característica, ¿no? Y aquí es bien importante, esta parte de, recordemos que cuando se da la independencia de México, lo que se pretende es intentar quitar la desigualdad a partir de la creación del concepto de ciudadano. Es decir, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Entonces, a los indígenas, o sea, se les quita la categoría de indio, se les da el de indígena, pero con esa característica de ya todos somos iguales. Y de manera muy particular para el siglo XX, y es bien interesante tenerlo en cuenta, es que después del periodo revolucionario, lo que se pretende en México es igual, generar una igualdad para todos, porque se pensaba que la marginación y la pobreza que existía en los grupos campesinos e indígenas era a partir de su condición cultural, basado todo eso en el positivismo, ¿no? En donde había, estaba como la cúspide de la civilización que era occidente, y que los demás pueblos, quienes no compartían esa formación cultural e histórica, pues estaban atrasados. Entonces, se crea toda una política de Estado para que esos grupos, los jales a hacer progreso, a hacer desarrollo. En México, pues se crea el Instituto Nacional Indigenista, en donde lo que pretende es darle las condiciones para que alcancen estar como a nivel de todos, ¿no? Ahora, esos dos términos ya están profundamente rebasados, ya no se habla de indígena como tal, sino yo ya te hablo de Tzotzil, Cetando, Jolabal, Chol, Mame, Tarahumara, Popoluca, Nahual, Otomí, y ya tienen como esta personalidad muy, muy concreta. Ahora, el término indígena también está cargado de un sentido peyorativo de manera impresionante, ¿no? Hoy todavía, incluso hasta la palabra puede sonar agresiva. Ahora, si tú te vas con un gurrarica y le dices, tú eres indígena, tú recién no yo soy indígena, yo soy gurrarica, yo soy tzotzil, yo soy tzotzil. Entonces, es una construcción en donde, pues dependiendo del periodo, es donde se le da determinadas cualidades y características, ¿no? El indio yo lo ubico antes de todo el periodo colonial, y el indígena siglo XIX y de manera muy particular siglo XX. Un comentario sobre tu última pregunta. Yo creo que hay dos libros que te cuentes. Respecto a la verdad, o sea, ¿cómo saber la verdad histórica? O sea, no, ¿no? O sea, en plan... No sabemos lo que pasó ayer, con certeza, que vamos a saber lo que pasó hace 500 años. Entraríamos en una parte ontológica, ¿no? Porque la verdad es eso. Sin embargo, lo que te permite el método científico es tener una serie, explotar una serie de instrumentos, una serie de herramientas, para acercarte, pues lo más que puedas, a un hecho histórico en particular. Sin embargo, es tu propuesta. Algo que nos... A mí, yo tuve un maestro en la maestría que nos decía... Un día nos preguntó acerca de cómo hacíamos... Cómo se hacían quebrados. Y pues varios no nos acordaban. Y nos dice, es que eso es básico. Y nos... Y todos lo vimos en la primaria o en la secundaria, ¿no? Y él nos dice, miren, el conocimiento es acumulativo si no nos sirve. Entonces, nadie descubre el hilo negro. O sea, nosotros, ni mucho menos. O sea, nadie descubre el hilo negro. Todos... Hay una frase... No recuerdo quién la dijo, pero dice que lo que logras es porque estás encima de hombros de gigantes. Entonces, lo que escribimos es a partir de lo que nos han dejado, nos han ligado a nosotros, ¿no? Podremos aportar un granito. Y estamos expuestos a todas las críticas del mundo. De ahí la rigurosidad. Pero la verdad histórica, como tal, pues entraríamos en un terreno ontológico, ¿no? Sí, este, a ver. Sí, este, posiblemente, compañero Guillermo, tenga duda con respecto. Sí, este, todos los investigadores tienen la responsabilidad de poner al pie de páginas de dónde sacan sus datos. Que, este, en las ciencias sociales, como científicos, no hay una verdad absoluta. Son opiniones de los investigadores. Pero si tú tienes una curiosidad de lo que nos explicó la maestra Teresa ahorita, nos enseñó un documento, está aquí en el archivo, te va a dar los datos en la pie de página, ah, voy a ver si la red está correcta, ¿no? Pero todos los investigadores están dando su punto de vista, ¿no? Todas las teorías y todo esto. Con los Altepe, que funcionaba en la época prehispánica, cuando llegan los españoles, funcionó tanto, ¿no? Pues hay corregimientos, hay ordenanzas, hay, este, variedad. Cómo se va transformando la vida, la nueva España, a raíz de las necesidades de los españoles. Por eso se le llama la aculturación, ¿no? Pues se le llama la aculturación precisamente porque, este, pues tenemos los datos precisos en los archivos, ¿no? En los archivos, pero tenemos la responsabilidad como investigadores de dar en qué archivo está, en qué página está, y todo eso, para que precisamente los dudas como Guillermo se desaparezcan, ¿no? Yo por ahí me encontré un dato que tuve curiosidad, ¿no? Y fui a buscar en la universidad un historiador bien reconocido en México y nunca, nunca lo pudo decir su nombre, se me olvidó el primer año, que además si hubiera hablado, no lo había dicho. Nunca, nunca he encontrado en ese archivo donde él está diciendo el pie de página. y es un historiador reconocido, es de la universidad y mi respeto es para el señor porque ha trabajado mucho y me comenté con varios compañeros, este, no, pues, qué malo, ¿qué soy yo para quemar al maestro? Un archivo que no encontraron, pues, no, muy difícil, ¿no? Pero sí, este, si se hacen esas dudas, de repente uno no cree, ¿no? Precisamente por la influencia que tenemos desde la quinde hasta la preparatoria, ¿no? Y nos cuesta trabajo a veces de entender algunas cositas más. Entonces, ese era mi comentario. Gracias, doctor. Y es una pregunta muy personal. ¿Cómo? Mi edad, no sé. ¿Cómo le haces para para entender tantas fechas y tantos nombres iguales porque se repiten varios? ¿Cómo le hacen para técnicas? ¿Cuáles? Pasan en el curso. No, pues, es lo que tengo. Vamos leyendo en los documentos y escríbete en una fichita este nombre, de dónde salió, este otro, se llama igual, pero tiene que tener características. Por eso les puse ahí, madre, la madre murió. ¿Para qué no confundir con la otra, ¿verdad? Sí. Entonces, y él dice, el señor Diego Anas de Sotelo, para esta fecha ya murieron ambas de honores. Entonces, ay, ya está refiriendo que ya murió la madre y la hija, ¿sí? Para tal fecha. Entonces, ahí vuelvo a buscar y tenemos fichas para cada, para cada personaje. Y irlo a buscar también, desde dónde lo puedo contextualizar, ¿sí? Porque así aislado no me da, no me da mucho. Entonces, tenemos que ir guiando, siguiendo, 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 y pues eso es lo que nos da gusto como historiadores, que comprenderlo, comprenderlo, ¿no? Y tenemos un archivero así gigantesco y ya lo quiero, ya tira todo eso. Y mi hija es mi secretaria que le escribe el doctor Leonor. Ya me cayó mal, es algo, ¿no, mamá? Pero por eso hemos comido, hija. Y así, así, y además, y además, bueno, alguien que le gusta y que tiene la vocación de historiador así relacionada con la historia, pues le da mucho gusto. Yo a veces voy llegando al museo y la esplanada del Museo de Antropología y digo, qué bello es el museo. Ya llevo, ya cumplí 32 años el día primero de enero. Entonces, digo, y además que estoy contenta con mi trabajo y me pagan y el lugar tan hermoso que es, que yo creo que no hay otro lugar tan bello como el Museo de Antropología. Entonces, y yo, uno está contento, ¿no? Si su vocación es esa, pues como que no le pesa a uno tanto. Es un poco lo que le llaman lo que le dicen en chapados a la antigua, ¿no? O sea, nos enseñaron en la primaria y en la secundaria a este sistema de hacer tarjetas bibliográficas y tarjetas de trabajo, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, ¿no? Que íbamos a la papelera y compramos nuestro cartoncito media carta y nuestro cartoncito un cuarto de carta, ¿no? Blanco o rayado y entonces les uníamos libros en tarjetas de trabajo y les escribíamos la ficha bibliográfica en tarjetas, en cartillas bibliográficas. Ahora, bueno, por supuesto que muchos hemos cambiado o conservamos en la marcha tele, por ejemplo, conserva ficheros, yo también conservo todavía ficheros, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mucho, pues obviamente que es por computadora, o sea, hacemos los ficheros en la misma computadora, pero hay gente que ya no los hace ni siquiera en computadora. Desafortunadamente es algo que a veces ya no enseñan en las escuelas, ¿no? O sea, a los niños, a los adolescentes ya no les enseñan eso. Y entonces son como los, había un profesor que decía es que la memoria no existe si no es más que en papel, ¿no? Entonces por muy historiadoras que ustedes sean, por muy, particularmente historiadoras o no historiadoras que ustedes sean, este, a nadie, hay gente que tiene muy buena memoria, pero de verdad que hasta la buena memoria falla. Y no hay como la memoria de papel, hay que anotarlo. Entonces, ahora hay gente que usa, este, flechitas o post-it, ¿no? Y así va marcando hojas o va marcando datos. A veces, de pronto, o sea, el post-it no alcanza para anotar todos los datos que uno quisiera, ¿no? Y entonces, de pronto hay que ponerle toda la fichota, pero, pero yo creo que mucho es de, de, de tratar de conservar ese tipo de técnicas, de ir anotando, este, las cosas como importantes, ¿no? De, y que no es necesario, o sea, no es necesario y tampoco es obligatorio que uno se las aprenda de memoria. De verdad, porque el historiador, mucha gente, mucha gente lo cree que el historiador siempre tiene buena memoria, ¿no? Que sabe todo. Y no es cierto. Sí, que sabe todo. O que sabe todo, sí es cierto, ¿no? O sea, cuando uno dice, es que soy un historiador o soy historiador, este, oye, pero, ¿y en qué fecha pasó? ¿Quién sabe? No lo sé. Y entonces, la gente lo creo que es un mal historiador y un mal historiador no significa que no se sepa todas las fechas a ver, así por haber, ¿no? Entonces, como dice la muchacha, lo más importante es las fechas como un marco de referencia, ¿no? Para que uno sepa más o menos en qué, digamos, en qué temporalidad ocurrió, pero lo importante es comprender, lo importante es explicarse los hechos y las cosas, ¿no? y poner las fechas sí, pero pues esas fechas no necesariamente uno se las aprende de memoria y de veras no es obligatorio, no es obligatorio que se aprendan las fechas de memoria. Y es que, bueno, como bien lo comentaste, ya casi esas técnicas no las enseñan a veces.